¿Qué tal? Mi nombre es Mozbanana y los invito a que se queden a ver esta repetición. Dale like, suscríbete si te gustó y quieres ver más contenido así. Gracias. No va a llegar el puto si llega wey por a las 12 por ahí me llegaron los taxis wey por el estatal wey no me ha llegado de los federales. ¿Apenas? Sí wey, pues los acabo de hacer hace un mes yo wey. Ah, con razón. Como una semana antes de que se acabara todo, wey. Pues es que lo último sale mejor, wey. Yo los hice luego, luego. ¿Luego, luego? Sí. ¿Dónde vamos, wey? ¿Vamos a Ritual? Va. Hey, Michael, ya descargaste la aplicación de Movipad. Ya. Sí, 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 ya. ¿Aplicaste o ya? Sí, wey. Sí, wey, estoy esperando que me manden lo que supuestamente van a mandar. No, pero así puede ser, no, perdón, no. Dijeron que me esperara para que me llegara como una tarjeta. Ya la tengo en el teléfono. Pues dice que tengo que esperar a que lleguen como una tarjeta para escanearla. Ya. Oh, ya. No. Yo estoy con alguien y está alentando bombas el vato. Por si me pueden venir a ayudar. Por si me pueden venir a ayudar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya tengo las esenciales. Ahí voy, ahí voy. Puta. No, hay uno adentro de la casa y otro está afuera. Hay uno adentro de la casa y otro está afuera. Ya tengo yo también aquí, gente. Hay uno adentro de la casa y otro está afuera. Hay dos metas. Una vez más, pero tienen la casa. Hay dos metas que dumped online por mosquitos. Hay dos metas que.. Hay dos metas en los míos. ¡Suscríbete! 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 Aquí es otro, otro, otro Cerrando, ya tenemos que ir acá Bajo uno, bajo uno No tengo vida, no te la hago, estaba cerrando, cerrando No tengo vida Puta, güey Ah, ya lo sé, güey, ya me bajo Ah, güey Cinco kills, güey Cinco, cinco A ver, aguanten, déjenme ver si puedo salvar esta partida, güey